Hola, buen inicio de semana. La llegada de Malio Fabio Beltrones a la presidencia del PRI, más allá de las simpatías o antipatías por el PRIista sonorense, ofrece pragmáticamente la posibilidad de colocar a la negociación política en el centro del diseño y ejecución de las políticas públicas del gobierno. Digo esto porque la reforma fiscal ha sido un fracaso en términos generales. Y lo ha sido en parte porque a quien se le ocurrieron estas medidas fiscales olvidó no solo tomar en cuenta las valiosas experiencias de quienes estuvieron al frente de la Secretaría de Hacienda, sino que también olvidó que las políticas públicas y particularmente las del ámbito fiscal se construyen con la negociación, paso a paso. Pero al poderoso Luis Videgaray le pareció irrelevante. Y claro, los resultados saltan a la vista, como sus negativas consecuencias sobre el consumo privado, sobre la deuda pública, sobre la inversión y finalmente sobre un pobre crecimiento económico. Y es que no todo tiene que ver con lo que ocurre en Estados Unidos, en Europa o en China como nos lo han querido hacer ver. Ahí están las cifras para comprobarlo. Por eso es necesario enderezar lo más posible una reforma fiscal que la hicieron hacer torcida. Es allí donde la figura de un negociador pragmático como Beltrones, desde la cúpula del PRI, adquiere relevancia más allá de la lucha por la presidencia en 2018. Beltrones tenía su propia propuesta de reforma fiscal que Peña Nieto y Videgaray desecharon cuando al arranque del gobierno habían lanzado aquello del momento México, buscando con propaganda internacional lo que no habían implementado con medidas fiscales sensatas. ¿Acaso ahora hay incentivos suficientes como para enderezar la torcida reforma fiscal? Políticamente no parece que existan los suficientes incentivos. Sin embargo, quizá sean los crecientes riesgos de la inestabilidad económica los mejores aliados para doblegar la tozudez del gobierno y de su titular de Hacienda. Mañana nos volveremos a encontrar.